Música La vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera, ni siquiera piensas un poquito en mí En mí, en mí Si es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se queda sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis manos se llenan con un canto de amor Por ti mi vida se quedan vacías de amor Música Música Música